En el principio del manifiesto se constata un dato interesante y es justo el número uno, creo que era el deterioro de las relaciones humanas. Creo que este deterioro de las relaciones está muy en relación con el deterioro del matrimonio, que es donde se aprende las relaciones básicas, el trato, y donde se aprende esa experiencia profundamente cristiana que es el amor de perdón. El amor de perdón es el amor más cercano al amor de Dios y es el amor en el cual Dios se nos revela de una manera más íntima. Me voy a centrar en este tema, el perdón vivido en el matrimonio con algunas pautas, aunque pueden servir para cualquiera. ¿Cuándo surge el perdón? El perdón surge cuando somos conscientes, uno de los dos o los dos, somos conscientes de que ha habido una agresión, se ha hecho un daño al otro y se ha causado una herida. Como consecuencia de esa herida hay algo grande o pequeño, a veces es una palabra, a veces es un silencio, una mirada, hay algo grande o pequeño que nos ha separado. Este detalle es fundamental, la ofensa, el daño, el mal nos separa. No separa en el corazón, porque el sitio propio de los esposos en el matrimonio, el lugar propio de los esposos es el corazón del otro. Cuando hay algo por medio que nos separa, sea pequeño o grande, ese sitio, el corazón del otro lo hemos perdido. Bueno, en ese momento inicia este camino que es el perdón. La ofensa, por tanto, nos aleja del otro, nos ha separado. Esta lejanía, lejanía digo, insisto, sobre todo en el corazón, expresa muy bien esa situación previa en la cual arranca o debería arrancar el camino del perdón. El amor, en cambio, en contraposición al mal, a la ofensa, hace que los dos vivamos en el corazón del otro. Este es el lugar propio del amor. El otro me importa, el otro yo lo que soy, lo soy contigo, lo soy para ti y por lo tanto el otro está en mí, vive en mí. Esa es la expresión, el corazón, es el lugar que expresa más claramente la intimidad conyugal, que es el ambiente idóneo para que surja el perdón. ¿Cuál es la lógica del perdón? Fijaros que nos situamos en un plano distinto de la lógica humana. En esta situación de lejanía interior, lejanía afectiva, la intimidad conyugal se ha roto, claro, ¿quién toma la iniciativa? ¿Quién es el primero en dar el paso para llegar a la experiencia del perdón? Desde una lógica puramente humana deberíamos decir, hombre, pues el agredido o el agresor, si él me la ha hecho, que él la pague y que empiece él. Yo sé, muchos matrimonios dicen, no, hasta que mi marido no cambie, yo no voy a cambiar. Porque esto, 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 y empiezan a sacar la lista Excel de ofensas, ya me lo dijo tu madre, que eras así, que eras asado. Hasta que él no cambie, yo no cambio. Es decir, yo me siento agredido y espero a que el otro, en la lógica humana, tome la iniciativa. Él me ha agredido, él la tiene que pagar. En la lógica de la justicia humana, el agresor es el que tiene que tomar la iniciativa, puesto que él me la ha hecho, que él la pague. Que él otro dé el primer paso y como no lo dé, se va a enterar. Una semana durmiendo en el sofá del salón, hasta que se entere, hasta que se entere de lo mal que ha hecho. Bueno, esto digo en la lógica de la justicia humana, pero el perdón, ese amor de perdón, que es una experiencia típicamente cristiana, no se entiende desde la justicia humana, se entiende desde la lógica del amor. Y es en la que yo me he querido situar, ¿no? La lógica del perdón es la lógica del amor. Toma la iniciativa aquel que más ama, el que más necesita del otro, el que mejor sabe querer, el que siente dentro de su corazón un vacío, ese vacío del amor que le falta, el más grande. Y por tanto, ese vacío, esa ausencia del otro, que no está en mi corazón, es el que me mueve a acercarme a él e iniciar el camino del perdón. Por tanto, el perdón cristiano, como experiencia del amor, digo, típicamente cristiano, se entiende desde la lógica del amor, la lógica de la caridad. Desde la lógica de la justicia humana, el razonamiento es diferente, ¿no? ¿Qué busco en el perdón? Esto es fundamental. ¿Qué buscamos cuando buscamos el perdón? En la dinámica del perdón, cuando ofrecemos o acogemos el perdón, busco al otro, te busco a ti. Eres lo más importante en mi vida, por tanto, como te necesito, como tú, yo sin ti no soy nada, no soy lo que soy, te busco a ti. Y por eso, la ausencia tuya en mi corazón me mueve a acercarme a ti. El perdón nace de la necesidad de que el otro esté en mi corazón. Recuperar esa comunión, porque, atención, yo salgo perdiendo si no te tengo dentro de mi corazón. Esta es la lógica del amor. También es importante preguntarnos, ¿cómo acogemos el perdón? Es decir, ¿quién hace un regalo a otro sabiendo que lo va a rechazar, que va a poner peros, que lo va a devolver? Sí, pero, bueno, si te has acordado de regalarme el día de los enamorados, pero, el pero. Especialmente las mujeres, aquí somos más quisquillosas, sí, pero, te dice, en el matrimonio, no te dice tu marido, qué guapa estás hoy, por fin se ha dado cuenta de que he ido a la peluquería. Sí, pero resulta que siempre sacamos el pero, ¿no? Bueno, esto es una anécdota un poco intrascendente. Pero, si voy a buscar y a pedir perdón, pero el otro no me sabe acoger, me saca el pero, me pasa factura, me echa en cara, me recrimina, me pone condiciones, etc. Al final, dejo de pedir perdón. Todo eso me aleja, me desanima, porque me siento humillado y bloqueado. Es decir, no me siento querido y acogido, que es la experiencia más humana y más cristiana a la vez, que nace del perdón. Cuando el otro me perdona, me siento reafirmado en mi identidad, me siento querido y me siento acogido. Pero, claro, hay que saber acoger el perdón. Otra idea también a tener en cuenta es qué significa pedir perdón. El perdón es una confesión de amor. Tú, todo lo tuyo, tú mismo, todo tú, me importas y yo lo necesito. Y porque me importas y eres lo más importante de mi vida, te necesito recuperar, voy a ti para recuperarte. El otro, en esta dinámica, se siente reafirmado, se siente querido y se siente lo más valioso para mí. Se siente reafirmado en su identidad. Es una bellísima forma, muy humilde a la vez, de decir te quiero. Imaginaros esta experiencia en Dios, que nunca jamás se cansa de perdonar. Y no nos pone condiciones, no, hasta que no te conviertas de estos pecados que llevas 20 años confesándome, no, hasta que no te pongo condiciones. En Dios también es una bella y humilde forma de decir te quiero, me importas, me importas tú. Quien no pide perdón en cambio, en el fondo está diciendo no te necesito, no te quiero, me da igual que estés lejos de mí, no me importas. El otro, en este caso, se siente humillado, se siente empequeñecido porque no se siente querido y reconocido en su valor. Por tanto, el perdón no solamente ayuda al que pide perdón, sino también al que acoge o entrega el perdón. Y nos reafirma en nuestra identidad, me siento querido por mí mismo, no por lo que hago, no por lo que tengo, sino por mí mismo, por lo que soy. ¿Qué sucede al perdonar? Esto es fundamental. Cuando se da el perdón, en el fondo decimos gracias por volver a tu sitio que es mi corazón y es ahí donde te necesito y te quiero. Lo que podía resultar un acto humillante, pedir perdón, un acto además, pues, muy difícil, muy duro, se convierte en un acto de amor que engrandece al que da el perdón y al que lo recibe. Nos engrandece a los dos y por lo tanto nos aumenta, nos hace, nos fortalece en la comunión, en la intimidad y nos hace más felices. Cuando perdonamos, nos colocamos de nuevo en nuestro sitio, que es uno junto al otro. Lo que antes nos separaba, atención, ese mal pequeño, grande, la ofensa, la herida, ha desaparecido, ha sido destruido y aniquilado, no queda nada. Esto se ve muy claro en Dios, ¿no? Si lo que iba buscando es a ti y ya vuelvo a tenerte conmigo dentro de mi corazón, el mal, la distancia, ha desaparecido. Las heridas del alma, cuando pasan por el perdón, nunca dejan huella. Y si dejan huella es que no hemos perdonado de verdad. Ese perdono pero no olvido. Cuando se perdona, la distancia ha desaparecido, porque ha desaparecido la causa, el mal, la ofensa que nos alejaba y nos separaba uno del otro. Conocéis esta frase del Evangelio difícil, pero típicamente cristiana, es lo que más define, si cabe, el perdón, como amor cristiano, ¿no? Le pregunta el apóstol al Señor, Señor, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hasta siete veces. Sabéis que el número siete en la Biblia indica plenitud, ¿no? Muchas veces, siete por setenta son cuatrocientos noventa veces. Pedro le está preguntando, ¿tengo que perdonar cuatrocientos noventa veces? ¿Qué pensáis? ¿Pedro era generoso o mezquino a la hora de plantear esto? Porque pensad, eh, si yo, mi vecino, voy al trabajo y me encuentro por la mañana la rueda pinchada de mi coche. Digo, bueno, hay que perdonar. Y al día siguiente, otra vez, la misma rueda pinchada de nuevo. Y al día siguiente, tercer día, otra vez, en el coche, y dices, ¿y así hasta cuatrocientos noventa veces? ¿Cuántos de nosotros aguantamos y perdonamos una ofensa? Dos, tres, siete veces, ya siete veces, es muy generoso, ¿eh? La respuesta de Cristo es, en cambio, setenta veces siete. Es decir, la plenitud de la plenitud siempre hay que perdonar. Pero no como mandato. Cuando tú has conocido el perdón, el amor de perdón que es Dios, cuando tú has tenido experiencia de sentirte perdonado por Dios, aprendes a perdonar siempre. Es decir, como Dios nos perdona a nosotros. Por eso, el perdón es algo específicamente cristiano. Perdonar así, solo lo puedes hacer con la fuerza del perdón de Dios. ¿Por qué tengo que perdonar siempre? Porque decir, basta, hasta aquí, no te perdono más. Te he perdonado cinco años, diez, pero hasta aquí ya se acabó. Tiro la toalla. Eso es estar diciendo, no cabes en mi corazón, no me importas, no te quiero, no me has importado hasta ahora. Nunca te he querido de verdad, siempre te he querido con condiciones, y sobre todo, nunca te he querido totalmente por ti mismo. Poner condiciones en el amor o en el perdón es decirle, mira, si te he querido parcialmente hasta aquí. Te he querido con condiciones. Como te has vuelto a saltar la línea roja, hasta aquí hemos llegado. Dios no nos perdona así. El perdón conlleva también reconocer el mal. Esto es fundamental. Porque si el otro no reconoce el mal que ha hecho, el perdón nunca puede llegar a su plenitud. Si el otro no reconoce el mal, nunca podrá ser acogido, y por lo tanto, nunca podrá experimentar hasta qué punto eres importante para mí y yo te quiero. Si no reconozco el mal que he hecho, soy incapaz de darme cuenta hasta qué punto el otro me ama. El perdón también conlleva reparación. No solamente reconocer el mal, la ofensa, lo que nos ha separado, sino que también conlleva reparación. Y os pongo un detalle, un ejemplo. Una madre que va al colegio a pedir al director del colegio perdón porque su niño ha roto un cristal en el patio. Al llegar le dice al director toda humillada, avergonzada, lo siento, lo siento porque va a ella en nombre de su hijo, lo siento. Es decir, ella asume personalmente la culpa de su hijo. Y el director le dice muy bien, vale, fenomenal, de acuerdo, pero el cristal vale 500 euros. Y en ese momento cuando la madre saca el dinero del bolso, el niño que está con ella le da una moneda de 50 céntimos. ¿Qué hace la madre si en ese momento rechaza la moneda de 50 céntimos? Humilla al hijo, se humilla a sí misma, es decir, hunde al chabá, ¿no? Conlleva reparación. Nuestra reparación siempre es desproporcionada respecto de la falta, el mal que ha causado esta separación. Pero es importante esa reparación, ese no quiero volver, no quiero que esto nos vuelva a separar. Ese no quiero, no quiero que volvamos a estar lejos uno de otro. Aunque mi reparación sea 50 céntimos. Pero hay que saber acoger esa moneda de 50 céntimos porque es la manera en que yo reafirmo y hago que el otro se sienta reconocido y valorado por sí mismo. Bueno, acabo con este cuadro que conocéis, bellísimo, El regreso del hijo pródigo. Yo cuando leía el manifiesto me acordaba hablando del, perdón, como un viaje, un camino difícil, que no podemos recorrer solos, que necesitamos recorrer cogidos de la mano, del amor con mayúscula, el amor que perdona, que es Dios, ¿no? Bueno, me acordaba de este cuadro y por eso os lo he querido poner un poco para concluir la exposición, que representa muy bien esa plenitud del perdón. El regreso del hijo pródigo es el momento en el cual ha entrado en la casa, se tira a los pies del padre, le pide perdón y el hijo mayor observa indiferente la escena. Destaco en primer lugar que el perdón es un camino. Ese detalle de los pies cansados, doloridos, rotos, supone un esfuerzo que yo he hecho y que al final me conduce, me conduce a la plenitud del perdón, que está en el volver a la casa del padre, que es el corazón del otro. El perdón supone también acogida. Si yo en ese momento no me siento acogido, si el padre en ese momento no perdona al hijo, se deja llevar de la lógica de la justicia humana representada en el hijo mayor, el hijo pródigo nunca hubiera recuperado su conciencia de ser hijo. Por tanto, la importancia de la acogida. La importancia también del abrazo. La acogida conlleva a un abrazo. El abrazo siempre es sinónimo de comunión, de intimidad. La distancia que nos separaba se ha roto. Ha desaparecido aquello que nos desunía. Por lo tanto, vivimos otra vez en nuestro lugar, en el corazón del otro. Y esto es un abrazo, abrazo en el corazón. El perdón engrandece. Cuando yo me siento perdonado, me siento engrandecido en lo que soy, porque me siento amado por mí misma, por lo que soy, no por lo que hago, por lo que tengo, por lo que valgo o no valgo. El perdón siempre engrandece, a los dos. Y engrandece, no solamente a los dos, a los esposos en el matrimonio, a los dos que perdonan, sino que engrandece la comunión, engrandece la intimidad y engrandece la felicidad. Me hace más feliz. El perdón engrandece. El perdón es un don. Es decir, es un don que alguien más grande que yo me tiene que dar. Porque yo puedo poner todo a mi parte, yo puedo tener la disposición de querer recorrer el camino, pero necesito un amor más grande, con mayúscula, más fuerte que yo, que sostenga mi debilidad en este camino largo, difícil, y pesado a veces del perdón. Al final, el amor, Dios con mayúscula, ese amor primero y originario, es el que me empuja, el que me sostiene en este largo camino, a pesar de las heridas, de las caídas, de la distancia. El que me regala el perdón. Y os destaco ahí la figura del hijo mayor. Fijaros, esta figura enigmática y dura en esta parábola, que siendo hijo, no llegó a conocer el amor del padre, que es el amor que perdona. Siendo hijo y viviendo con el padre, no llegó a conocer la fibra más sensible, más íntima del corazón del padre, que es el amor del perdón. Viviendo en la misma casa del padre, viviendo y experimentando incluso el perdón del padre, no supo llegar a entrar en este misterio del perdón, que es el amor más grande que podemos experimentar en nuestra perspectiva de fe cristiana. Bueno, y la última palabra que yo improviso, es que el perdón descoloca. Como podéis ver en la diapositiva, aunque la hemos salvado técnicamente, pero descoloca, ¿vale? Como están descolocadas las palabras. Bueno, pues os dejo esta imagen, que reproduce un poquito la síntesis de lo que he querido transmitir, y que creo que recoge muy bien esa metáfora que habéis utilizado en el manifiesto. Un viaje, un camino. Un camino de vuelta. ¿Hacia dónde? Hacia la casa del padre, hacia el lugar propio, mi lugar, que es tu corazón. Una vuelta a la comunión, y una vuelta a la intimidad, en el matrimonio, o una vuelta a la casa, al hogar, que es la familia. Gracias. 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 Gracias.